¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Michelle Tieli y yo estoy muy feliz de compartir este nuevo espacio con ustedes. En el video de hoy les voy a mostrar un contenido que me encanta. Hoy vamos a hacer un try-on de ropa deportiva. Las prendas que les voy a mostrar hoy van a ser de diferentes estilos, algunas más largas, otras más cortas, hay variedad. Y me las voy a probar para que además de que ustedes vean cómo quedan en el cuerpo, vamos a hacer algunos movimientos de ejercicios comunes para probar su resistencia, su elasticidad y transparencia, que es muy, muy importante al momento de escoger ropa deportiva. Así que, sin más preámbulo, ¡comencemos! Bueno, algo que a mí me gusta mucho es entrenar mucho, porque es mucho más cómodo para mí, no me da tanto calor, es más cómodo. Y este try-on lo comenzamos con este conjunto de short y top deportivo. Vean que es un short que no es muy corto, aquí pueden ver que lleva como a la mitad del núcleo, tampoco es completamente largo y es muy cómodo para entrenar. En la parte superior tiene una tira bastante gruesa que nos ayuda a moldear el cuerpo, porque te hace ver una cintura más pequeña y el abdomen más plano. Así que esto favorece mucho, además de que la tela es bastante gruesa y te amolda completamente al cuerpo. En la parte de atrás, pueden ver que queda igual que en la parte de adelante, no es muy largo, no es muy corto, queda perfecto al cuerpo. Como el top igual, es una tela mucho más suave y es muy, muy cómoda, te permite moverte, no es apretado para nada, es muy, muy cómoda. Y no se transparente, ya tenemos un especie de forrito por acá adentro y es muy, muy cómoda, de verdad, me encanta. Ok, este outfit me encanta por muchísimas razones. La primera es el color, me encanta cómo me queda este color, es súper llamativo y resalta mucho con el color del piel. La segunda es la tela. Es una tela canelada súper suavecita, se adapta a tu cuerpo perfectamente, no aprieta. Es genial, para eso tienes que no quieres estar tan ajustado. En la parte superior tienen una liga bastante gruesa y firme también, que te hace ver una cintura mucho más pequeña, es súper lindo. Es un leggings largo completo y por la parte de atrás se ve así, es súper cómodo, como les dije. El top es súper lindo, viene en tiritas, en el mismo material, la tela es suavecita y es cortico. A pesar de que es bastante corto, no permite que nada se mueva, es firme y suave al mismo tiempo, me encanta. Miren este tercer outfit que es hermoso, a mí me encanta, es un vestidito, no crean que es un set. Por acá atrás pueden ver que es una sola prenda, es hermoso. En la parte de arriba él es bastante firme, porque es muy abierto, entonces hay que mantener todo bien apretadito. Incluso lo puedes apretar un poco más según tu gusto con estas tiritas que están acá. Y la falda es mi parte favorita, es una falda short. Pueden ver que acá no hay problemas, de que si voy a hacer burpee, que si me va a costar, que voy a hacer abdominales, no hay problema, porque es falda short y acá no se ve nada. La ventaja de que sea falda short es que si la tela de short se llega a transparentar, no va a haber problema porque el forro de la falda te va a cubrir el transparentado. Esta es una tela súper linda, es ajustado, como les dije, no permite que nada se salga de su lugar, no es nada incómodo, a mí es muy libre. Este tipo de conjuntos es ideal para practicar tenis, hacer ese tipo de deportes que requieren como de falditas, pero a mí me encanta para ir a entrenar porque es muy cómodo, es muy fresco y además está precioso. Este segundo outfit me encanta por los colores y me gusta mucho combinarlo con esta viscera roja. Este top es súper lindo, es muy firme, es resistente y además tiene copas para que todo se mantenga en su lugar. Es bastante apretadito, pero es muy cómodo y te permite hacer todos los movimientos que necesitas hacer sin moverse del lugar. La linda también es una tela muy resistente, tiene una banda gruesa acá arriba para apuntar el abdomen y meter la cintura. Es muy muy bonita, no se transparenta, es bastante gruesa y es elástica al mismo tiempo. No marca la ropa interior, como pueden mirar. Está súper linda y hace muy buen cuerpo porque la tela está súper linda y me encanta porque se amolda a todo tu cuerpo y te estiliza las piernas y los glúteos. Ok, esto es diferente de lo que hemos visto antes. Es una braga completa, descubierta en la espalda. Es súper bella. Algo que amo de esta prenda es que es bastante gruesa y bastante elástica al mismo tiempo. Te ayuda a moldear tu figura y para hacer ejercicios de piernas no hay problema porque es muy muy flexible. Además, no se transparenta cuando se estira y no marca la ropa interior. Así que por ese lado yo siempre estoy tranquila. Y bueno mis amores, estos son mis 5 outfits favoritos para ir a entrenar. Ya sea en box, en gimnasio, a practicar algún deporte, a hacer cualquier actividad física. Son conjuntos muy cómodos y en cualquier área funcionan perfectamente. Así que esto es todo por hoy. Díganme en los comentarios cuál fue su outfit favorito, qué les gustó más y si les gusta este tipo de contenido para el canal. No olviden suscribirse, darle like, comentar y sobre todo compartirlo con muchas más personas para que crezcamos cada día más por acá. Te mando un super abrazo y nos vemos en el siguiente video.